Acompáñenme a ver esta propiedad que está disponible para la venta, también está disponible para darla en parte de pago por una finca en el Llano. Inicio contándoles que es una propiedad que está, por decirlo así, es urbana, entre comillas, porque aún no está incluida dentro del POT, para que lo tengan en cuenta. Pero aquí, ustedes pueden apreciar que allá hay casas, apartamentos y demás. Tiene 12.000 metros cuadrados, ojo al área, 12.000 metros cuadrados. Es una finca, por decirlo así, de 1.2 hectáreas. Tiene un muy buen frente, tiene tres portones de acceso aquí a la carretera. Esa nos conecta aquí a una vía principal. ¿Qué nos encontramos acá? Inicialmente, un área de cultivo. Un área de cultivo, en la parte de allí atrás, ya les voy a mostrar, hay otra área de cultivo. Esto es un área aquí que se replanteó. Todo esto, la intención, es esto, lotearlo, para que lo tengan en cuenta. Pero en este momento se quiere vender. Se quiere vender o permutar por una finca en el Llano. Tenemos esta edificación aquí, que es una casa como de almacenamiento y demás. Voy a mostrarles muy al detalle. Es muy importante que se queden hasta el final del video, porque realmente vale la pena. Ya les voy a decir la ubicación. Aquí tenemos el portón eléctrico y demás. Esta es una casa antigua, pero muy, muy, muy bonita. Venga, les muestro rápidamente por acá. Tenemos esta cerca. La propiedad venía de allá hacia acá, y aquí se convierte como en una L. Zona verde, zona de parqueo externa. Allá hay un apartamento, un área de cultivo. Venga, les muestro acá esto. Esto es una propiedad para una persona de gustos, una persona que quiera vivir muy cómodamente. Esta es. ¿Qué se van a encontrar aquí inicialmente? Venga, les muestro. Esto se cierra. Todo está cerrado en vidrio. Todo está encerrado en vidrio. Estoy aquí a una hora y media de Bogotá. Esto es un clima frío. Y todo se cierra acá, y aquí en el día, en la noche, para hacer eventos, diestas privadas y demás. Entonces, va a quedar climatizado acá. Tenemos aquí el jacuzzi. Tenemos aquí la piscina climatizada. Cuarto de máquinas. Aquí unidades sanitarias de estierra. Observen por acá. Miren, pisos. Esta piscina es relativamente nueva. Relativamente nueva porque eso tiene un año de construcción. Aquí nos recibe el área de barbecue. Aquí pueden colocar el barril, el asador. Aquí esta mesa que tiene su asador también. Esto tiene vidrio. Aquí se ve como si no tuviera, pero esto tiene vidrio. Para lo que les digo, se cierra ahí, se cierra allá, se cierra allá y queda todo climatizado. Quedan ustedes en una tierra cálida. Aquí tenemos una fuentecita. Todo esto hace parte de la casa. Miren cómo es esta estructura. Es una piedra antigua, muy bonita. Les voy a mostrar esta casa. Esta casa en total tiene seis habitaciones. Cuatro baños. ¿Qué nos recibe aquí? Una sala allá, otra sala aquí. Voy a iniciar a mostrarlo aquí por la derecha. Perdónenme, en un poquitico. Por acá tenemos el área lavado. No la voy a mostrar allá el área lavado, pero así aquí les voy a mostrar la cocina. Tenemos allá cocina de leña. Tenemos allá la de gas. Todo lo que comprende la cocina como tal. Aquí nos recibe el primer cuarto. Mejor dicho, aquí para que usted haga su reunión y tenga donde hospedar gente. Acá es. Acá es una segunda alcoba. Otra segunda alcoba. Tenemos aquí el comedor. Un comedor. Observen todos los detallitos de techo, de piso, sus ventanales, esos vidrios, huesos. Observen acá. Esto es una zona verde aquí, para que lo tengan en cuenta. Aquí va otro comedor. Una sala inicial. Aquí hay otro cuarto. Observen por aquí. No quiero que se me pierdan ningún detalle. Porque es que de pronto las personas van a decir, bueno, pero ¿cuánto vale? Bueno, ese de cuánto vale, lo va a decir directamente el dueño. Señores, el número que aparece en pantalla es directamente del dueño para que lo tengan en cuenta. Otro cuarto. Por acá. Aquí está como el cuarto principal. Cámaras de seguridad a lo largo de la casa. Este tiene su baño privado. Acá. Miren ese baño. Miren los detalles. Miren los detalles. Por favor, fíjense en eso. Para que lo tengan en cuenta. Aquí el señor propietario va a tener aquí todo bajo control. Esto es urbano, por decirlo así. Ya les muestro la vista aérea. Aquí hay otro cuarto. Otra sala. Una sala como ya más privadita. Y demás. Entonces, desen cuenta hasta ahí. No se me despeguen del video porque sigue esta propiedad. Recuerden que son 12 mil metros cuadrados. 1.2 hectáreas. Para que tengan en cuenta. 1.2 hectáreas. Esta propiedad es para urbanizarla más adelante. A muy corto plazo. Porque eso es a corto plazo. La ciudad está creciendo aquí. Estoy ubicado en Ubaté. Ubaté, Cundinamarca. Miren ese nombre del municipio. Ubaté, Cundinamarca. Un área que inclusive cultivo. Mira, allá hay tomate. Aquí hay cebolla. Miren, allí se dejaron dos pesebreras. Dos pesebreras. Dos pesebreras. Ahí se tenían los caballos. Pero en este momento ya no se tienen. Pues porque se va a iniciar el proceso de venta. Observen ahí. Ahí se tiene la pesebrera para el caballo. Allí está la otra. Otra puerta de acceso. Zona verde. Esta es la otra zona de cultivo. Observen ustedes. Ojo que de los 12 mil metros cuadrados. Hay tres escrituras. Entonces. Se contempla la posibilidad de que se les venda. Digamos, este terreno. Este lote que está en una escritura. Alguien que diga. Bueno, véndame ese lote. No me alcanza para comprar toda la propiedad. Pero véndame ese lote. Se puede. Todo se puede hablando. Vuelvo y le digo. Este número en pantalla. Es directamente del dueño. Llamen. Conversen con él. Y miren a ver a qué negocios. Pueden llegar. Aquí hay un. Un kiosco. ¿Qué hay en este kiosco? Vea que hay inclusive como un aljibe. Este kiosco aquí alberga. Una mesa de billar. Para que comparta con los amigos. Allá hay inclusive otro horno. Y demás. Y vamos por allí. Que está lo que es un apartamento. Este apartamento sí falta por terminarlo. Pero bueno. Vea. Otro vistazo aquí a la otra área de cultivo. Observen. Ahí está. 12 mil metros cuadrados. En Guateco. Cundinamarca. Urbano. Ya les dejo el video aéreo. Para que ustedes se den cuenta. Aquí se piensa instalar la cocina. Aquí hay. Un cuarto. Baño con ducha. Aquí se piensa instalar la cocina. Para que este apartamento quede como independiente. Este cuarto sí ya es más grande. Y aquí tenemos vistas hacia allá. Hacia el área de cultivo. Mire. Todo eso. Allá hay casas. Todo esto es urbano. Mire. Allá está. Vuelvo y lo digo. Ya les dejo la vista aérea. Para que ustedes de verdad se den de cuenta. Lo interesante que es la ubicación de esta propiedad. UBAT con Dinamarca. Urbano. Estamos a una hora y media aproximadamente de la ciudad de Bogotá. Ya los dejo con la vista aérea. Recuerden que todas las personas que deseen mayor información. Deben de contactarse directamente con el propietario. Al número que aparece en pantalla. Ya los dejo. 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 Ya los dejo.